¿Puedes hacerlo? Soy el facha leñador ¿O el leñador, facha? ¡Chin-chan, chin-chan! Soy el facho... ...uñador El facho, el uñador Soy el fuchu... ...facherilchu O el facha fuche ¡On the fuches! Un tío al que no dejaron tener nada más que una cosa De verdad, te lo juro, tía, yo, todo lo dije de guay, ¿sabes? Tía, tía, pavo, pavo, peña, peña, que me mato, mato Te mato, 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 que me mato, mato, pero, 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 no, no, pero, ya no ves Ya no, pero, pero, ¿de qué trabajas? Ya no, ya no, si lo nuestro se ha acabado Pero lo nuestro, ¿qué? ¿El contrato? No, no, no quiero hablar más, ya, si es que yo estoy intentando Yo no, que, yo no quiero, no, yo tampoco, es que, vamos a decir, sí, sí, no, ya, ya lo sé Si es que, todo sería más, si usted, pero, ya, 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 no, no, bueno, bueno La verdad es que la burocracia hacía, hacía hecha cualquiera para atrás Sí, 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 ni salgo de casa, pero si no vais a estar todos jodidos, hijos de puta Va a reventar el mundo por arriba Compra Mis acciones Era un cheque en blanco Y todos los negros me cago en y yo, y ahora, y ahora, y los black white mother, estos Y que, que sí, y your mother también, your mother también, white white mother, yeah Black white mother, yeah La revolución, la revolución, una ruptura social, ¿de qué cojones me estás hablando? Que estoy aquí con Mary Lou, que he quedado desde anteayer Lo siento, Mary Lou, es una revolta popular Bueno, este era mi, bueno, él es la cabeza Pero, 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 pero Se ha acabado Andrés Solo Se ha acabado tu reineado Tienes que venir con nosotros, yo, mi reineado ¿Cómo puede ser que se haya terminado mi reineado si todavía no he reineado? Ha reineado de más, chaval ¿Por qué cada vez que me dices reinar, dices reinear? Es que no hay carajo que te entienda No hay quien carajo que te entienda O sea, ya me, cada vez me lo pones más difícil, tío Joder Ya me costaba a mí pronunciar Y ahora ya con este ahí, eh, eh, eh A ver lo que dices, a ver lo que dices ¿Y cómo lo dices, eh? Venga, 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 venga Un, dos, tres, un, dos, tres Tres, 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 tío No lo siento, lo siento, no lo sientes No lo sientes Eres un cabrón, no lo sientes Pues, tú lo que querías era equivocarte, cabrón, equivocarte, cabrón. Un día más aquí en el bosque disfrutando. ¿Para qué quiero yo un día más en el bosque disfrutando? Disfrutar, disfrutar. ¿Para qué quiero yo disfrutar? Esa obsesión con disfrutar. Yo quiero estar bien, yo quiero disfrutar una mierda. ¡Eres gilipollas! No, era esta, era la otra, coño. No, 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 no. Viva, viva España, oye, come on, come on, ella. Mira, España es bella. Caray, ni me enteraba, yo cuestión me he dado. ¿Dónde va a partir la...? Si no tiene cara. Si es mi ordenador. Si es que esto no existe, este no soy yo. Pero, ¿y tú qué te has creído, hombre? ¿Crees que darle al play y darle al pause va a terminar esto jamás? Desde el momento en que lo has oído, demonios. Y bien pronunciado, ¿eh? Desde el momento en que lo has oído, por siempre esto será. Y a ver que nada para atrás. ¡Toma! ¿Eh? Mi subsistencia es parasitaria. De no nunca más que la de cualquier otro ser humano, o no humano, juicho, o lo que sea. Porque soy algo que ocurre. Oh, eso creo. Creo ser algo que ocurre. No, creo que puedo ser algo que ocurre. Ongi etorri vascuense etchera potatis custato, hombre. Venga, toca ahí un grupo que se llama. Bueno, no te voy a decir cómo, que ya nos mandaron a la cara del tío. A mí lo de tener muchos creyentes me viene muy bien. Porque sí me despreocupo, ¿sabes? Y hacen cosas por mí. Y así tengo tiempo para predicar. Pero, ¿por qué esto parece un puto desierto? Esto parece una selva tropical. ¿Qué pasa aquí? ¡Uh! ¡Ohio Silver! Y aquí... ¡Uah! ¡Soy Tarzán! ¡Uah! ¡Uah! ¡Hostia! En la selva, ¿sabes? Tienes que gritar mucho porque no te oyen. Mira, Tarzán ahí. ¡Uah! Pero, hombre, a ver, con calma, con calma. A ver, ¿qué te pasa? Tarzán, ¿qué te pasa? ¿Te traemos una joven blanca europea? ¡Falaras, oh! Mira, ¿qué te parece? ¿Hacemos una película? ¡O tu padre, hombre! No, ¿cómo que tu padre? Era un carballillo. Un carballillo, un futuro carballillo. Y dame, un hostia que no era bien merecida. Yo solo estaba actuando, yo solo estaba haciendo faixa. ¡Aún no te quería hacer mal! Carballillo, carballillo, es que te... Nas faixa leim, posen faceras, dan o ningán. Te debería ser un ejemplo de que a irmandade entre os povos me caja una gona. Aquí no estén en un medio de Vizcaya unas galizas in the town of the village of the Wrecking Balls. ¡Dank de que show! ¡Rocken in the ball! ¡Rank de que chuboa! ¡Rank de que chuboa! Lo cual no altera la existencia o no de esas otras cosas. Y... Uy, me he olvidado gran parte de eso, pero todo tiene unos colores que te cargas así de repente. ¡Rank de que chubo! ¡Rank de que chubo! ¡Rank de que chubo! ¡Rank de que chubo! Gracias.